Llegaba la información de que, bueno, el personal de Asuntos Juveniles había llegado por el Hospital de la Madre y el Niño. El motivo sería, uno de los motivos en realidad es, no sé si ustedes recuerdan, a fines de agosto tomamos conocimiento de un menor que ingresa al Hospital de la Madre y el Niño con estupefaciente en sangre. Estábamos hablando precisamente de cocaína. Es por eso, bueno, que esta causa continúa. El menor está al resguardo de su abuela materna y nosotros hablamos con el comisario Lucas Monte, que es el segundo jefe de Asuntos Juveniles, para que nos pueda comentar un poquito, bueno, qué es lo que más o menos fueron a hacer en el hospital. Si te parece, lo escuchamos. Bueno, dale. Comisario, ¿podría comentarnos, bueno, estuvieron en el Hospital de la Madre y el Niño respecto de una especie de confiscación de un historial clínico? ¿Cómo se va, Candela? Buen día. Sí, nos llegó por parte de la justicia, por orden de la doctora Flamini, una orden de allanamiento para secuestro del historial clínico de una intervención que tuvimos el mes pasado. ¿Se trataría de un menor que habría ingresado con estupefacientes? Exactamente, un menor que había dado resultados positivos en el cocaína. ¿Y ustedes hicieron, retiraron del lugar una historia clínica? Exactamente, retiramos, secuestramos el historial clínico, bueno, ahora va a ser puesto a disposición de la justicia. Y le consulto de otro caso un hecho que había sucedido en el barrio Futuro, en el cual estaba un menor de edad junto a una mujer mayor, aparentemente, bueno, embarazada esta mujer, se incendió el lugar. La información que teníamos es que la carátula estaba relacionada a un intento o tentativa, en realidad, de femicidio. ¿Se pudo dar con el paradero de este menor? Mira, con respecto a esa causa, nosotros no intervenimos, no te sabré decir si está caratulado así o no. Lo que sí ingresó un adolescente, por el tema que me estás hablando. ¿Estás entonces alojado en asuntos juveniles? Está alojado a disposición de la doctora Florencia Fernández, perdón, la doctora Alicia Valdez. Muchas gracias. Que tenga buen día. Bueno, Cande, con el tema anterior es sobre el nene, el pequeñito de 5 años, si mal no recuerdo, ¿no? Que es el que había ingresado con los signos de que había consumido cocaína y que obviamente que se apuntaba directamente al padre, con él vivía. En realidad, claro, el padre es el que lo lleva en un primer momento, luego se le hace un análisis. El menor, recordamos, fue a fines de agosto, estamos hablando, esto fue, me parece, un 29 y luego ingresa nuevamente un 30, 31. El niño ingresa en un primer momento por un cuadro febril bastante importante, luego se le hace un análisis y es dado de alta. La segunda vez que ingresa por un cuadro similar ya es trasladado por el personal del 107 y, bueno, ahí sí ya se hace intervención del personal en primer momento de comisaría sexta, luego asuntos juveniles, porque estamos hablando de un menor de edad y es que el padre es el responsable con el cual estaba este menor de 5 años, viven en la zona del barrio Francisco, por la zona del aeropuerto, más o menos, y en estos momentos se continúa con esta causa. Lo que se hizo fue, la causa la tiene la jueza, tanto al caso de este menor como así también al segundo caso que escuchamos, ya está demorado, detenido, el chico en la vivienda precaria en la semana pasada. Bueno, ya directamente, ¿lo encontraron o él se entregó? Lo que nos dicen es que terminan encontrándolo a él y fueron pedidos ya de captura de esta persona y fueron... Gracias. Gracias. Gracias.